¡Vamos! Ok, ya se recargó ¡Cámbale posición! ¡Apóyame! ¡El cantoete está destruido! ¡Busca otra cosa! ¡Pusace cuatro! ¡No cuenta! ¡Tenía que usar esta cosa para abrir la puerta! ¡No cuenta! 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 ¡Vamos! ¡No cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! No termina de girar Que mala puntería de este cabrón Bien, no hay que usar ese elevador, eso ya está descartado Pero me sigue marcando hacia acá entonces Que carajos Mierda, no había nadie aquí hace un momento Ok, continuamos desde aquí Miren, un RPG Totalmente de acuerdo, el lanzagranadas está agotado Que yo te reflejé No los había visto la primera vez, a lo mejor ni los cargó No, yo creo que sí los cargó pero ni los vi No, yo creo que sí, no hay que hacer Tráganse esta granada cabrones Entonces de que, ay güey, si recupera de la granada lo deja Creo que esta parte no es jugable pero aún así me metí Y ahora el problema va a ser salir Por haberme metido aquí Bueno, aquí es el caso de salir Bueno, no es lo bueno Seguimos A ver Y mucho Fatang 10 El No precauciones por si aparecen los rusos mágicos miren ni siquiera se ve que salen ni siquiera se ve que salen del elevador y ya aparecen ahí eso es trampa DICE, eso es trampa, teletransportar soldados es trampa no, no voy bajen ustedes, el mi puedan hace rato que no había ningún coleccionable, eso es bueno y malo a la vez según eso hay Q, B, U88, ese rifle se encontró, está bueno dos chapas que nunca he visto y tres armas que tampoco he visto a lo mejor son usadas por algún soldado o algo lo reconozco Hanna, sabes lo que te haces, los agentes de protección no suelen tener tal entrenamiento de campo no me queda otra, Iris vamos, sé que hay mucho detrás y le estás cubriendo las espaldas te cierras, ya lo entiendo, si guardas tus secretos conservarás tu fuerza lo siento, es la costumbre eso, no siempre he estado en el equipo de seguridad de G.J. me ofrecí voluntaria y me trasladaron ¿desde dónde? buen intento, Iris pero una chica necesita tener algún secreto tú no me lo contarías todo sobre el gusto muy cierto que no te quepa duda Chang es nuestro enemigo y estamos en el mismo bando pero cuando todo se carne triunfaremos estoy convencida y China me necesitará no puedo olvidar quién soy ni de dónde vengo ¿ustedes creen? ¿qué les da esa impresión? no te preocupes Sí, tú, no te preocupes Aquí tengo bastante para repartirles ¡Corre, corre! ¡Corre, corre!